en misterios ocultos esta noche Irma Latam, Irma Latam ha formado parte del programa desde sus inicios, ha estado con nosotros con el segmento Voces del Más Allá, que es la conexión con los seres que ya no están entre nosotros, también ha estado con nosotros con Detrás de tu nombre y edad está tu realidad. Hoy nos acompaña con un maravilloso tema. Ah, tomen nota y papel porque vamos a aprender de algunas de las piedras que nos pueden ayudar como protección y la tenemos en la línea telefónica desde Texas. Irma, buenas noches, bienvenida al programa. Hola Mayra, ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por invitarme a tu programa. Este, muy agradecida, y claro que sí, empezamos en lo que tú quieras. Qué linda mamá. Yo quisiera saber, porque usted diseña algunos, alguna joyería preciosa, que aparte de verse bien, sé que hay un significado detrás de estas piedras, estos colores, que funcionan, me imagino yo, como talismanes, como protecciones. Claro que sí, y no solamente eso, sino también te ayudan mucho, sobre todo con energía, te motivan, te sientes mucho mejor, realmente el color y las piedras realmente ayudan muchísimo a cómo te sientes y y y sabes que a cómo superar cualquier pequeño problemita que tengas. Claro, Irma, por ejemplo, ¿Cuáles son esos colores y esas piedras que se utilizan, digamos, para el dinero? ¿Cuál sería la más efectiva? Bueno, mira, yo uso el parcial, en otras palabras, mira, por ejemplo, que te dijera, la aventurina, que ese color verde, es un cuarzo de color verde, lógicamente, no solamente se usa para dinero, sino también se usa para salud, se usa también para limpiar una energía negativa, entonces, no solamente es para una cosa, sino también sirve para diferentes cosas que tú la puedes utilizar, pero la aventurina, que es de color verde, cuarzo de color verde, una piedra natural, muchísimo, buenísima, para el dinero, para que te rinda, para que estés bien, para que no te falte, y más que nada, sobre todo, para tu salud también. Perfecto, Irma, por ejemplo, para el amor, ¿Cuál sería una de las piedras importantes de portar? Mira, aquí me están dando dos diferentes, la primera sería un cuarzo de color rosa, que también vamos otra vez con un cuarzo de color rosa, pero también me están diciendo el coral, coral de color rojo, también es algo que beneficia, que es beneficioso, como te dijera, que te da una tranquilidad, no solamente de que tienes una pareja, sino también de que te da una serenidad, una estabilidad emocional, mental, espiritual, a un nivel energético, entonces, cualquiera de los dos, el coral, el color rojo, o bien el cuarzo de color rosa. Para la salud, digamos para los enfermos o para aquellos que quieran protegerse de alguna salud, de algún malestar. Ok, bueno, mira, aquí me están dando tres diferentes, diferentes piedras, pero ok, mira, para protegerte de que no se te vaya a pegar absolutamente nada. Primero estoy viendo el ágata, de color azul, que se le llama ágata de blue lace, la ágata, en otras palabras, es un una piedra, es un cuarzo que tiene un color de encaje, por así decirlo, de color azul, muy bonita piedra, realmente la puedes utilizar para protección de de que no te vaya, no te vayas a enfermar, de que estés bien saludable, saludablemente. También, me están dando también el ojo de tigre, que viene en diferentes colores, color amarillo, color naranja, color azul, y también viene una combinación de color hierro con ya sea naranja o color amarillo, pero se le llama ojo de tigre. Eso también te va a ayudar muchísimo, no solamente te protege de acuerdo a otras vibras, a lo que otra persona te puede decir o te puede señalar, etcétera, sino también te cuida a un y te protege a un nivel positivamente físico y también energéticamente, sobre todo en tu aura. Muy bien, Irma, por ejemplo, para aquellas personas que le tienen temor a las entidades negativas o que quieren protegerse de un embrujo, ¿existe alguna piedra que los pueda ayudar? Sabes que, fíjate que sí, y sabes que cuando me estás preguntando eso, lo primero que me está llegando en una imagen es obsidiana, la obsidiana es de un color negro. En realidad, el negro no es algo negativo, es realmente un color neutral, así como el blanco. Entonces, el negro, la obsidiana de color negro, realmente absorbe cualquier tipo de negatividad, te protege en contra de cualquier entidad que se trate de acercarte, etcétera. Entonces, la respuesta es obsidiana de color negro. Perfecto. Irma Latam, quiero que sepan que está la orden para ustedes a distancia y que va a compartir con nosotros su número telefónico para que puedan ponerse en comunicación con ella. ¿En qué número, Irma? Claro que sí, Madra, es el dos diez cinco veinticinco noventa treinta. Irma Latam, con nosotros en Misterios Ocultos esta noche, y le doy las gracias, preciosa. Gracias a ti, muchísimas gracias, y un abrazote con mucho cariño, ¿OK? Gracias, mamá, igualmente. Misterios Ocultos.